Hola, soy Sergio Canales y vais a conocer el oncio ideal de compañeros con los que he jugado en temporadas anteriores. Bueno, voy a jugar con un sistema 4-3-3, en la portería Iker Casillas, lateral izquierdo Jordi Alba, lateral derecho Carlos Martínez, Charly, Paquito Gento lo llamaba yo, centrales Sergio Ramos y Pepe, mediocampo pivote defensivo Xavi Alonso, con interiores Dani Parejo y Giovanni Lo Celso, extremo derecho Carlos Vela, extremo izquierdo Cristiano Ronaldo y arriba Roberto Soldado. Este es un poco mi once, la verdad que tengo muy buenos amigos y creo que es un once para competir por todo. En el banquillo, aunque podrían jugar perfectamente, obviamente. Di María, por ejemplo, aunque no ponerle en el once es bastante doloroso. Benzema, luego también Marcelo, Jonás, que no he visto un jugador con más gol en mi vida. Y bueno, se me quedaría mucho, la verdad. Pero Antoine Griezmann, aunque bueno, en el banquillo esa gente, pues es complicada, ¿no? Probablemente tendrían que jugar seguro. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver otros onces de otros compañeros, pues nada, suscribiros al canal.